¿Sabes cuál es la mejor hora para hacer un examen? A ver, saberlo no, pero yo me imagino que sobre la una o así, ¿no? Porque te da tiempo a repasar un poquito por la mañana. Pues no. ¿No? A primera hora de la mañana. Cuanto antes mejor. ¡Qué fuerte! No pongas esa cara. Es la conclusión a la que han llegado unos investigadores de Copenhague. ¿Por qué? Porque si no es a primera hora, vas acumulando cansancio mental. Ah, claro. Y te saldrá peor el examen. Es más, dicen que cada hora que pase equivale a 10 días perdidos de clase. ¡Madre mía! Como alguien hoy tenga que hacer un examen a la una, se va a llevar un disgusto. Bueno, a mí me gustaba tenerlo a primera hora, pero porque así te lo quitabas de en medio y podías hacerlo que te diera la gana el resto del día. Es verdad. Yo odiaba esa sensación de tener un examen por la tarde. Bueno. O a la una. Yo en la universidad, que estaba de tarde, siempre me los ponían a las seis. Bueno, me parecía una pesadilla. Bueno, esta gente que es muy maja, que ha hecho este estudio, además da un consejo. Cuenta. Por si tú hoy ese examen no lo tienes a primera hora. No te preocupes, te puedes programar un descansito de media hora antes de hacer el examen y así como que reseteas el cerebro, descansa y te puedes salir igual de bien que como si lo hicieras a primera hora. Maneo y André, solo te mandas. Mega Star.